Amado Dios, amigo fiel, en este momento me arrodillo ante tu presencia, inclino mi rostro y uno mis manos en señal de ruego, respeto y reverencia. Oro delante de ti para pedirte en este día que comienza que extiendas tu mano poderosa y me ayudes a calmar mi corazón. Solo tú y yo sabemos todas las cosas con las que me he enfrentado en estos días. He atravesado por algunas batallas, dolorosas luchas, conflictos inesperados, problemas no buscados. Dios mío, ya no quiero vivir angustiado. Sé que tú eres el dueño de mis días. Conoces mi futuro y tienes en tus manos mi vida. Hoy te confieso, Señor mío, que mi corazón está muy angustiado, en veces desanimado, agitado. Me pongo muy triste por estas cosas que me están pasando y que cada día tengo que enfrentar. Me prometiste en tu palabra que si un día me sentía débil, podía venir a ti y tu paz me ibas a dar. Me prometiste alivio y descanso. Tú sabes, Señor, cuánto necesito descansar en tu regazo. Anhelo tu paternal abrazo. Deseo estar protegido por el manto de tu amor. Ven y abrázame, Señor. Calma mi corazón. Quítame esta angustia. Llévate esta inquietud. Ayúdame a superar cada uno de los retos que enfrento. Dame fortaleza interior para que estos conflictos no me dejen sin aliento. Reconozco, Dios amado, que si sigo de pie es porque tú me has ayudado. Con tan solo saber que aún sigues junto a mí me da ánimo para continuar. Pero te lo vuelvo a pedir en este día que tu poder descienda sobre mi vida y que se acaben de una vez por todas esas situaciones que me roban mi alegría. Sin ti, Señor, no tendría la fuerza para seguir adelante. Pero contigo a mi lado hasta lo imposible se vuelve posible y real. Dios Todopoderoso, fortaléceme en este día. Creo con todo mi corazón, Señor, que hoy encontraré la calma y la paz que tanto necesito. Yo sé, Señor, que en tu bondad infinita ya escuchaste mi oración, que me estás trayendo la provisión y la guianza que tanto necesito. Las tormentas de mi vida se están calmando. Mi corazón se está transformando. Gracias, Dios amado, por tu amor tan grande y por tu maravillosa bondad. Te amo. Amén.